El pasado 11 de abril de 2019, el gobernador Mario Marín Torres se convirtió en un prófugo al liberarse de una orden de aprehensión en su contra por el delito de tortura en contra de la periodista Lidia Cacho. El gobernador no es el único buscado, también está siendo buscado el exdirector de la Policía Judicial Adolfo Karam Beltrán y el empresario Kamel Nassif. Todos ellos por haber participado en esta conjunción de personajes en contra de la periodista por escribir el libro Los Demonios del Edén. Pero, a pesar de que se encuentra prófugo de la justicia, el ex gobernador Mario Marín no ha dejado su vida social. Recientemente, el 28 de julio, fue visto en el rancho El Pastor de Tenextepec, en Atlixco. Y no solamente eso, se le agasajó con carnes asadas, música de banda y muchos invitados que estuvieron con él en una fiesta del empresario Rafael Forcelledo Karam. Una vez que Periódico Central publicó esta información, fue retomado por medios nacionales como proceso. Sin embargo, MS Noticias y La Jornada. La periodista Lidia Cacho respondió a través de su cuenta de Twitter en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de la Fiscalía General de la República, e incluso exhibió que la misma fiscalía ya le había dado información de que el ex gobernador se escondía desde hace tres meses en Atlixco, pero no lo podían detener porque contaba con muchos personajes de poder que lo resguardaban y que también incluso contaba con fuerzas policíacas a su favor para no ser detenido. ¿Qué va a pasar para que el gobierno de la República por fin detenga a Mario Marín? Ya cayó una Rosario Robles por el caso de la gran estafa. ¿Veremos al ex gobernador de Puebla, mejor conocido como el Gober Precioso, detrás de las rejas?